Nos encontramos en el terrero del Santiago García Ceja o Miguel Hernández, el majorero Miguel. Resultado positivo para el equipo, victoria en el terrero capitalino del Santiago García Ceja. ¿Cómo viste la luchada? Bueno, sí, estuvo pareja. La verdad que con la baja de Adai pues no se notó demasiado, pero yo no. Y la llegamos a 10, pues llegaron a 10, pero bueno, la victoria siempre fuera de casa y más en la parte. Eso fue muy complicada por el trayecto y lo demás, que se consigue descansar muy poco, pero bueno, muy contento. Gracias al equipo que tengo también, que hizo un buen trabajo con Decastia y Leaseu. Y bueno, llegamos a los tres puntitos para fortalecer el partido. El Ezeu ya era el cuarto hombre derribado, venía contigo. Tú subiste a jugar con esa alternativa, con el cómputo de las administraciones y buscando esa segunda separada para llevar la descalificación, ¿no? Sí, bueno, hice trabajo de equipo. Los chiquillos también hicieron un desgaste ahí a Leaseu Increíble y yo lo aproveché ahí cansado y bueno, hice mi trabajo. Oye, ¿cómo estás viendo la competición de la Liga Dice-Gobierno de Canarias de primera categoría? Pues muy bien, muy atractiva y la verdad que los equipos están dando sorpresas, muchos de ellos. Y eso es lo bonito de ver a Luisa Canarias, que no hay ningún favorito de momento y ahí seguimos. Oye, Miguel, ¿cómo te estás encontrando en tu época, la veteranía que tienes y una nueva competición como es la Liga OPC de Fuerteventura y en esta competición de la Liga Dice? Pues muy bien, con la vuelta de Salad, pues también me he encontrado cada vez mejor. Gracias a los chicos también que nos falta ni uno entrenar, entrenamos duro. Javier Monzón, como no, es un hombre muy importante para mí. Y como no, también Juan Andrés Coruña, que sigue desde Gran Canaria. Y tengo toda la apoya de él también. ¿Cómo has visto al rival, al tedote? Muy fuerte también, sí, te digo. O sea, un finalista de la Liga de La Palma. Y te digo, estaban fuertes de las primeras sillas. Pudimos contrarrestar todo el equipo. Y te digo, contento y nos vamos por Fuerteventura con tres puntos. Nada, Miguel. Felicidades, enhorabuena. Feliz regreso a Fuerteventura. Y enhorabuena por tus palabras para Deportes de La Palma. Gracias a ti. Gracias.